El Centro Arqueociano de Evangelización de la Arqueosis de Cali El Centro Arqueociano de Evangelización de la Arqueosis de Cali El Centro Arqueociano de Evangelización de la Arqueosis de Cali El Centro Arqueociano de Evangelización de la Arqueosis de Cali Entonces cuatro libros llaman a María por su nombre Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles Hechos de los Apóstoles que también es escrito por Lucas Y el Evangelio de Juan habla de María pero no la nombra Sino que hace referencia a ella como la Madre de Jesús Vamos a ver, mire aquí está Juan Juan Vamos a ver, Juan 2 Juan 2, 1 Las bodas de Canaz, miren lo que dice Tres días después hubo una boba en Canaz de Galilea En la que estaba la Madre de Jesús Invitaban también a Estaba quien, entonces no la nombra, no le dice María Estaba la Madre de Jesús Entonces miren, en las bodas de Canaz vamos a encontrar esa referencia Y cuando Jesús está en la cruz Cuando Jesús está en la cruz Permítanme que aquí lo tengo Sí En Juan 19 25 Dice así Estaban en pie de la cruz Jesús De Jesús, su madre María la de Clofaz, hermana de su madre Y María de Jesús Jesús al ver a su madre Miren que en ningún momento dice María Dice su madre Entonces hace referencia a ella como su madre La Madre de Jesús Entonces Juan nos va a hacer referencia En el Evangelio de Juan Ojo Como la Madre de Jesús Entonces Cuatro libros no la nombran Y uno hace referencia ¿Sí? Podríamos decir que En textos bíblicos que la nombran directamente E indirectamente Hay 14 citas bíblicas 14 citas bíblicas Que nombran a María Unas directas Otras indirectamente Como es el caso del Evangelio de Juan O bueno No el caso No que por ejemplo El Evangelio de Habita el texto de Galatas Que lo vamos a ver O La lectura Mariológica Que se hace El Apocalipsis ¿Sí? Del texto donde aparece María Entonces es muy importante Tener en cuenta Estos elementos Entonces Vuelvo a decir Ya hay textos Donde no se habla Directamente de ella Sino Por ejemplo En Galatas Se va a hablar De nacido de mujer Jesús Nacido de mujer Vamos a ir a Galatas 4 Del 4 al 5 ¿Sí? Galatas de 4 al 5 Galatas 4 del 4 al 5 Que dice así Pero cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para que Redimiese Lo que estaba bajo la ley En fin De que recibiéramos La condición De hijos adoptivos Nacido de mujer Galatas ya lo pone Entonces no habla Directamente de ella Ni como la madre de Jesús Ni como María Sino indirectamente Como nacido de Jesús ¿Sí? Parece ser Que este texto de Galatas Es el texto Más antiguo En donde se hace referencia A la madre de Jesús Parece ser Es como uno de los textos Más antiguos Donde se hace Referencia a la madre de Jesús Aquí María Tiene varios elementos Importantes Como es vista Uno es el relaón Entre lo humano Y lo divino Ojo miren Dice así Nacido de mujer Para que Se redimiese Lo que estaba Ojo de la ley En fin Que recibiéramos La condición De hijos adoptivos ¿Qué nos hicieron hijos? Entonces es como La parte Donde nos pone La divinidad Nos acerca a la divinidad Y nos vuelve hijos Otra vez Nos vuelve a esa condición Está Es vista como La que está Entre el tiempo Y la eternidad ¿Sí? Su sexo original Es el templo Donde ya tiene lugar Toda la humanidad ¿Sí? La humanidad Con la divinidad Todo lo que es ese encuentro Ser hijos adoptivos Nosotros que somos humanos Ser hijos adoptivos De Dios Es el encuentro De lo humano Con lo divino Es supremamente Fascinante Leer esto Como madre Hecho De Dios Hecho hombre Miren Nacido de mujer Entonces Pero cuando se cumplió El tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Como madre de Dios Madre de Dios Hecho hombre ¿Sí? Todo un elemento Importante Y por lo que voy a reconocer Dios mandó A su hijo Nacido de una mujer Que es supremamente Importante ¿Sí? Y en esta figura Es decir Es importante Yo creo que Nos falta leer Más Galatas Para entender esto ¿Sí? Es la madre De Dios Hecho hombre Y que esta madre Hace que nosotros ¿Sí? Eh Recibamos La condición De hijos adoptados Adoptivos Qué bonito es esto Y miren Es que Es que si seguimos leyendo Galatas Termina muy bonito Y como prueba De que sois hijos de Dios Han enviado Vuestros corazones Al espíritu de su hijo Que clama Abba padre De suerte Que ya no soy Eres esclavo Sino hijo Eres hijo Eres también Heredero De la gracia de Dios Es decir Dios viene Nace de mujer Y nos quita La esclavitud Y nos vuelve herederos Un poco lo que pasa En el hijo pródigo Cuando el muchacho El hijo pródigo Le dice al papá Ya no soy hijo tuyo El papá No Lo calla Dice No, no, no Tú no eres esclavo Eres hijo Por eso le pone el anillo Porque es que el anillo Es signo de relación Signo de encuentro Signo de compromiso Y mi compromiso Contigo es que eres hijo Él lo calza Y lo pone en la ropa Para decirle No, es que tu condición No es de esclavo Tu condición Es de hijo Y eso es supremamente importante Por eso la figura Aquí de María Es supremamente importante Como madre De Dios Hecho hombre Que nos redime Que nos redime Que pone una relación Que estaba Partida Si Que estaba partida Entre Lo divino Y lo humano Ya lo divino humano No está partido Sino que hay una correlación Estamos en un encuentro Somos ahí unidos Somos hijos adoptivos De Dios Y eso es muy bonito Y es entender que El seno original de María Está lleno de Dios Llena de Dios Llena Por eso decimos Llena de gracia Porque está llena de Dios Llena de Dios Y eso es muy bonito Encontrarlo Si Entonces miren Como aquí En Galatas Todo este texto Y me estoy deteniendo Bastante Porque es un texto hermoso Nos pone como La historia humana Que gemía Por la espera Por la espera Del Redentor Calma su dolor Alcanza la plenitud De los tiempos Si Entonces Dios Se ha entregado A la humanidad De una manera Inimaginable Si Este texto Nos muestra eso Esta La humanidad Que ha sentido Agonía Que gemía Por el Salvador Encuentra la plenitud De Dios Y Dios se entrega De una manera Que no podemos imaginar Que no podemos imaginar Entonces Dios Ha entrado En la historia Del hombre Y se ha entregado A la historia Del ser humano De una manera Que bonito eso Y Dios Es decir María ha dado carne Al que Dios envía María ha dado carne Al que Dios envía Al mismo Y al hijo de Dios Le ha dado carne María le da carne A ese Al hijo de Dios A esa esperanza A esa promesa Recordemos que antes Habíamos hecho La importancia De la promesa Esto poco Estos catorce veces Esos cinco libros Que hacen poco Pareciera Que no dicen mucho Pero la verdad Dicen mucho Si uno se acerca A los textos bíblicos Esos textos bíblicos Dicen más De lo que Nosotros Podemos esperar Si Es supremamente Importante Entonces Y es importante Entender esto Es muy importante Entender esto Entonces miren Como Cuando Juan Nos pone Juan 1 1 El ver En el principio Si La carne El verbo Estaba con Dios Y era Dios Ese verbo Que existía Con Dios Desde el seno Del padre Ha tomado Carne En el seno De María Esta palabra Se ha hecho Carne Se ha hecho Hombre En el seno De María Y se ha Hacido Y Se ha hecho Hombre Es decir Ha nacido Mujer Supremamente Importante Esto Supremamente Importante Supremamente Si Seguimos Con los textos Que no hablan Directamente De María Y vamos A encontrar También Otro texto Que no Va a hablar Directamente De María Si Sino que Es interpretado En sentido Mirológico Y son La mujer Del apocalipsis Que me parece Importante Que Vamos haciendo Todo este Reencuentro También De la mujer Del apocalipsis Porque Es también Un sentido Mariológico Que le vemos Ahí Si Esto En el sentido De El Éxodo 11 Si Una Gran Éxodo 12 Una gran Señal Apareció En el cielo Una mujer Vestida De sol Con la luna Bajo sus pies Una corona De dos estrellas Entonces Ya vemos La mujer Del apocalipsis Que tampoco Es directamente Una relación A ella Pero si Es sentido Si es Puede ser Interpretado En sentido Mariológico Además Porque miren Lo que dice Aquí Que estaba Encinta Y gritaba Con dolores De parto Y las angustias De dar a luz Otra señal Apareció En el cielo Un dragón De fuego Y siete Cabezas Y diez Cuernos Sobre sus cabezas Siete De ademas Su cola Arrastra Entonces El hijo Fue arrastrado Hacia Dios Y su trono La mujer Huyó al desierto Donde también Había un lugar Preparado por Dios Para ser alimentada Allí Entonces Hubo una batalla En el cielo Entonces Miren Como Y ella Dio adiós A un varón Al que Deía de regir Todas las naciones Con varas De hierro Es decir Lo leemos En sentido Si dio A un varón Que tenía Que tener Todas las naciones Pues vamos a decir Que es Jesús Entonces miren Como hacemos Hay una relación Mariológica De este texto También del Apocalipsis Apocalipsis Doce Uno Doce Uno Al seis Entonces Miren Que aquí En el Nuevo Testamento Entre las directas Indirectas Es citada Catorce veces María Si hacemos Relación A Pedro Pues ha citado Como ciento cincuenta y cinco veces Pero miren que Estas citas Son pequeñas Son pocas Podríamos decir Pero son profundas Es decir Podemos encontrar Mucho De Lo que es María En estas citas Si Es decir No porque hay No Porque María Desde el principio Si De la iglesia Ha Motivado La liturgia Ha motivado Las celebraciones María Ha estado En el centro Como centro De la iglesia Ha estado No como centro Por Jesús Pero si ha estado Como principal Actora De todas Muchas cosas En la iglesia Si Entonces María Explícitamente Es nombrada En cinco libros De los siete Ya lo dije De los veintisiete Qué pena Si Entonces Parece ser Pues que Así como una primera lectura María María Reconocida Como por la mitad De los escritores Si Del Nuevo Testamento Entonces Miren como Mateo Marcos Lucas Igual Nos hablan De ella Si No nos habla Ella Ni Pedro Ni Santiago Ni Juan Y podemos Encontrar Pues Indirectamente El texto De Gálatas Donde hablan De la figura De María Si Pero Para hablar De María En el Nuevo Testamento Tenemos que hacerlo A través de Mateo Marcos Lucas Y Juan Es decir A través De los evangelistas Ojo Dije evangelistas No de los evangelios Porque Vuelvo a decir Lucas Esquivó hechos Y a Juan Se le otorga El apocalipsis Entonces Por eso voy a decir A través De los evangelistas Si Pero pues Casi podría decirse Que es a través De los evangelios Si nos fuera Poner Evangelista De los evangelios En Lucas O que hace Lucas Fuera El evangelio Pues Nos quedaríamos Solamente Pues Ahí En los evangelistas Si Pero Por eso Es importante Pues Vuelvo a decir Eh Encontrar a María En los evangelios Si Entonces Eh María En el Nuevo Testamento Es principalmente La María De los evangelios Porque si Si no fuera Por ellos Nadie diría Nada de María O O mucho más O cerca de María Pero entonces Ojo que son Los evangelistas Los que nos van A hablar de María Si Entonces Para contemplar La figura de María A través de los evangelios Podríamos seguir Dos caminos Si O bueno Más bien Vamos a seguir uno Que es el camino Analítico Si Entonces Que 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 es el El camino Analítico Y es Que Es que el que hemos elegido Es el camino Analítico Que es el que hemos elegido Consiste en considerar Por separado Los cuatro imágenes O semblanzas De María Es decir Cada uno De los evangelios Como nos la presenta Cada uno De los evangelios Si Es decir Queremos seguir En camino De las figuras De los evangelios Más propiamente Las figuras Los relatos de María A través de los evangelistas Claro Mire Tenemos una cosa clara El evangelio Es solamente uno Y eso lo tenemos claro El evangelio Es solamente uno Y el evangelio Y la buena noticia Se llama Jesucristo Si Y ese es el evangelio De nuestro señor Jesucristo Eso es totalmente claro Y tenemos que tenerlo claro El evangelio Por eso decimos Evangelio de nuestro señor Jesucristo Según San Lucas San Mateo San Marcos San Juan Pero es un solo evangelio No son varios Es un solo evangelio Pero así como el señor Dispuso que fuera Un solo evangelio Si Nos propone De consentir O mirar Cuatro presentaciones Del mismo Si Entonces vamos a ver También Cuáles son Las presentaciones Que nos hacen Los evangelistas De María Las figuras de María Si En los evangelios Si Que es supremamente importante En como ellos Nos presentan El evangelio De como cada evangelista Nos presenta El evangelio de Cristo Y ahí En relación a Cristo Vamos a estudiar a María Por eso estudiar a María En los evangelios Que sea una mentira Que sea una mentira O que no tenga peso histórico No Tiene peso histórico Si Si Los evangelios Son verdaderamente Históricos Si Y eso Lo tenemos Y lo tiene Lo ha defendido Siempre la iglesia Son históricos Pero Al evangelista Lo que más le interesa No es la historia Sino la creencia Claro que Jesús Estuvo aquí Pero Es lo creyente Lo que interesa Aquí al evangelista Si Entonces vuelvo a decir Aunque los evangelistas No pertenezcan A la bibliografía O la biografía Más bien Ellos si nos presentan A Jesús La imagen de Jesús De las comunidades cristianas Como se animó la fe Y como se ha Como se ha contemplado La vida de las personas Si Teniendo en cuenta Esta historicidad Si Entonces sabemos Que la centralidad De los evangelios Es Jesús Por lo tanto Vamos a hablar de María Desde La persona de Jesús No vamos a hablar de María Desde ella misma Sino en relación A Cristo María Va en relación En Cristo En relación A la promesa Mesiánica Esperada por Israel María En los evangelios Es la primera discípula Es la primera Que recibe el anuncio Y también la primera Que lo anuncia La figura de María Es la figura De aquella Que acepta Como madre Participar Ojo Miren La primera Que acepta Como madre Participar Y colaborar En el proyecto En el proyecto Santifico De Dios Para la humanidad María es ante todo La que acepta Ser la madre Del Señor Porque escucha La palabra Y confía En la palabra De Dios Entonces miren Lo que nos presentan Los evangelios Nos presentan A María Como una persona Si Una imagen Y vamos a encontrar Entonces miren Como la va a presentar Cada uno Ya decíamos Que Mateo La presenta Como parte central De la historia De salvación Cuando presenta La genealogía Si Lucas la va a presentar Con la discípula Que recibe El anuncio Como recibe El anuncio Y después Anuncia Si Juan la va a presentar Como la madre De Jesús Nunca va a hablar De María Pero va a decir La madre De Jesús Va a estar ahí Con ella Entonces miren Todos estos elementos Pero lo más importante Es reconocer En María La madre Que se entrega Y entrega La madre Que reconoce La necesidad De ser discípula Para Encontrarnos con Dios Es aquella Que escucha la palabra Confía en la palabra Pero además Colabora con el proyecto Salvífico de Dios Para la humanidad Diciendo el sí Entonces ese sí Que ayuda A construir Un proyecto salvífico Muchas gracias Quedamos aquí Espero que sigan animados Y nos vemos En un próximo día ¡Gracias!